Ahora vamos a ganar este tema que se llama La Enfermera, suelta al agua puro Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Todo de blanco, siento que mi vida se me enferma Pero por un beso tuyo no sé qué hacer Aquel que cuidas, vidas y amores, sabes que tú eres Todo lo que quiero, siento que mi vida se me enferma Pero por un beso tuyo no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera también de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera también de tu amor Música Música Cuando en las calles siempre te veo linda enfermera Rodas de blanco siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo no se que hacer Aquel que cuidas vidas y amores sabes que tu eres Lo que quiero siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo no se que hacer Enfermerando me hagas sufrir Enfermerando me hagas llorar Córame las penas del corazón Enfermerando me hagas sufrir Enfermerando me hagas llorar Córame las penas del corazón Enfermerando me hagas llorar Música A ver si ahí quedó el tema Vamos a mandar este último tema De la noche Esto se llama Sola 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 Marcal y Guapo 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 Lo que quiere esa mujer, que no sabe nada Si la vienes a convencer, hasta tragar esas palabras Ella no quiere los falsos amores, ni que atrante de conquistarla Mucho menos que le lleven flores, que por ahora no se casa Dicen que no quiere nada, que ni ahí quiere estar sola Que no le prometan nada, porque no se ilusiona Dicen que no quiere nada, que ni ahí quiere estar sola Que no le prometan nada, porque no se ilusiona Ella decide que le da sus besos y atrae su cuerpo Ella no quiere más enamorarse, que le salga en el mismo cuento Ella sale en las noches, solo piensa en pensar bien No quiere salir con alguien, que le diga lo que tiene que hacer Así que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque no se ilusiona Dicen que no quiere nada, que ni ahí quiere estar sola Que no le prometan nada, porque no se ilusiona Que no le prometan nada, que no le prometan nada, porque no se ilusiona Hasta la noche, a ver hasta cuando nos volvemos a ver para el ensayo Hasta nunca Hasta nunca